Hola que tal gente como estamos? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Genshin Impact Hoy les voy a enseñar como resolver todos los puzzles que nos encontramos en la isla Hay un total de 18 puzzles, pero ojo cuidado, no son 18 cofres, son 21 en total, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay 3 de estos puzzles que una vez los completemos se van a resetear, se van a respawnear Lo único que tenemos que hacer es cerrar sesión, volver a iniciarla y nos va a aparecer un puzzle más complicado Que por supuesto nos va a dar un cofre más valioso, ¿vale? Entonces estos últimos 3 os los enseñaré al final del vídeo, así que no os dejéis engañar, no son 18 puzzles en realidad, son 21 Así que nada, vais a necesitar este objeto que os dan al principio, no tenéis que hacer absolutamente nada Harpastum de viento, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, venga, vamos a empezar por los puzzles que se encuentran en las islas hermanas Vamos a venir al primero de todos, el que está más al norte, este de aquí Venga, este es facilito Venimos al aro de electro y moverse hacia arriba, ¿vale? Vale, vamos a este de aquí Y le damos a ajustar posición 1, tiene que estar mirando a ese que está más a la izquierda Vale, perfecto, y ahora Este de aquí Le vamos a dar a ajustar posición 2 Volvemos aquí, sacamos el El arpestum, como os comentaba Vale, tiene buena pinta Sí, ahí está Vale, pues este es sencillito, ¿eh? Como veis Venga, vamos a por el siguiente Vale, puzzle número 2 Estamos aquí Y este también es sencillito Lo que pasa es que hay que apuntar bastante hacia arriba Porque tiene que hacer una parábola, ¿vale? Como veis, más o menos por ahí Si falláis lo vais a intentando y os acabará saliendo Venga, puzzle número 3 Nos encontramos aquí Este también es muy fácil El cofre está ahí al fondo La diana está ahí Y hay varios de viento Así que nada, vamos a hacer que todos apunten Uno detrás de otro al siguiente Así que damos dos veces aquí Este apunta hacia allí Que es lo que queremos Y ahora este tiene que apuntar hacia allí Así que le damos una vez Y... Sí, perfecto Y este más de lo mismo Vamos a darle una vez Dos veces Y tres veces Vale, la flechita está apuntando hacia allí Vale, y por último El de Electro Tiene que... Vamos a ajustarlo en la posición 1 Para ponerlo en frente de la diana Vale, este está bien Vale, perfecto Así no debería de haber ningún tipo de problema Vamos a darle Ahí lo tenemos No se ha escuchado el sonido del puzzle Digamos, completándose Porque está muy lejos el cofre Vale, no os preocupéis El cofre se ha abierto Tenéis que fijaros Porque algunos de estos Bueno, han cometido ese pequeño fallo Los desarrolladores Pero vaya... Que tampoco es... Tiene demasiada importancia Vamos a por el siguiente Va Vale, siguiente Número 4 Vamos a por el Va Aquí lo tenemos Bastante sencillo también El Electro Lo vamos a poner en posición 1 Para que se alinee Aquí Vale Y luego la diana es Electro Así que no queremos que pase por el de Hydro Vale Así que el de Hydro Lo vamos a subir hacia arriba Ahí estamos Y luego el de Viento Para que apunte hacia la diana Pasará por el de Electro Así que perfecto Bastante sencillo este también Luego se complica un poquito la cosa Pero bueno, tampoco demasiado Así Ya debería estar Vale, ahí lo tenemos Vale, número 5 Vamos a quitarlo Ponemos aquí encima Y aquí simplemente es timing No hay que hacer nada Hay que calcular Y poco más Muy sencillito este también Bueno, el siguiente es el número 6 Este de aquí tiene una cosa buena Y otra mala La mala es que es una montaña muy alta Y hay que tener cuidado con la estamina Hay que calcular bien Si no os podéis caer Tomar los platos y tal Con sonancia de Nemo, etc, etc Y la parte buena es que es muy muy fácil La verdad no hay que hacer nada Nos ponemos aquí Y vamos Ahí lo tenemos Vale, número 7 Muy fácil este también Tenemos Uno de viento que apunta hacia ahí Y la diana está aquí Así que El segundo El segundo de viento Este de aquí Vamos a darle una vez Y dos veces Para que quede apuntando En esta dirección La dirección de la diana Vale Ahí lo tenemos Muy facilito de momento No os preocupéis Que luego se complica Un poquito la cosa Vale Vamos a desplazarnos A la isla Plan Aquí tenemos Tres Vamos a venir A por este de aquí Y en este No hay que hacer Absolutamente nada Bueno Hay que apuntar un poquito Y ya está Ahí lo tenemos Vale El siguiente es el número 9 Vamos a por él Nos ponemos aquí encima Y aquí tampoco hay que tocar nada Solo que hay que apuntar un poquito Hacia arriba Y ya está Ahí lo tenemos Vale Tercero y último De la isla Plan Vamos a quitarlo Este también es extremadamente fácil Como veis Tenemos ahí la diana Este no se puede mover Solo hay uno Y tenemos que hacer Que apunte hacia allí Así que Uno Dos Ya tenemos apuntando A seguir Vale Hay que apuntar En esta zona Vale Más o menos Porque si no Se va demasiado Hacia abajo La pelota Así que más o menos Por aquí Siguiente parada Isla partida Tenemos cuatro Aquí Vamos a empezar por este Que es el número 11 Vamos por el 11 ya Vale Lo tenemos Aquí arriba Vamos a ver Aquí no hay que hacer nada Simplemente Es el timing Podéis hacerlo Por fuerza bruta Directamente Si queréis Y ya está Hay una que Sí Hay una que entrado Por el aro Ahí lo tenemos Vale No se ha escuchado el sonido Pero sí Si vamos hacia allí Ahí lo tenéis Hacerlo por fuerza bruta Simplemente Y ya está Vale Siguiente Número 12 Lo tenemos aquí abajo Y este también es exactamente igual que el otro Es puro timing Así que venga Fuerza bruta Vale Es entrado ya Directamente A ver Una Sí Ahí lo tenemos Easy peasy Vale El siguiente es el número 13 Este Puede parecer bastante complicado Porque hay muchísimos aros Pero no os asustéis Han puesto muchos solo para asustar Es muy muy sencillito Vale Voy a alejarme un poquito Aquí tenemos las dianas Pues este de aquí No vale El siguiente Que es este de aquí El segundo Lo vamos a mover Una Dos Y tres Vale Que quede apuntando Hacia la derecha Hacia allí Vale Vamos a ver Vale Perfecto ¿Veis como no era tan complicado? Venga Puzzle número 14 Vamos a ello Aquí lo tenemos Este de aquí Tiene que estar apuntando En esta dirección Básicamente tiene que dar la vuelta El balón Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hasta este de aquí Y después hacia arriba Así que Este que está junto al cofre Vamos a girarlo Una vez Dos veces Vale Perfecto Está apuntando aquí Este está bien Y ahora falta Este de aquí Este de aquí Lo queremos Mirando Ahí Perfecto Le damos un golpe Vale Ok Easy boys Vale Me encuentro en la isla del peligro La que está más al sur Vamos a por este A por el número 15 Y aquí hay varias formas De hacerlo Nos ponemos aquí encima Y básicamente Esto es puro timing Bueno como curiosidad Aquí podemos hacer trampa Vale Si ponemos el pilar de Zhongli O La roca del Del Personaje principal Vale Primero nos tenemos que desactivar esto La ponemos aquí Se activa esto de aquí Y no hace falta Vale Que pase por aquí La pelota No hace falta Porque nos venimos directamente aquí Pum Vale Es una manera de hacer trampa Digamos Pero bueno Se puede hacer de las dos formas Vale Como queráis Vale Luego tenemos el puzzle De aquí abajo Que este es el de la misión El de la misión Del espíritu Lo tenemos aquí abajo El puzzle Os dejo el enlace Arriba a la tarjeta Con la misión Para que la completéis Sin ningún tipo De problema Vale Vale Puzzle Número 17 Aquí simplemente Hay que apuntar Pero hay que apuntar Bastante Bastante arriba A ver A ver por aquí No ha entrado esa Parecía que había entrado Bueno es más o menos Por aquí Por esta zona Un poquito arriba Y un poquito a la derecha Vamos a ver Vale Ahí lo tenemos Perfecto GG Un poquito arriba Y un poquito a la derecha Vale Este sería el número 18 Pero no es el último Todavía faltan los 3 Que respawnean Que serán los que veremos A continuación Pero bueno Vamos a completar este primero Este es muy sencillo Muy sencillo Vamos a venir aquí Y esto tiene que estar apuntando Hacia la derecha Tiene que estar apuntando Hacia ese de ahí Y este de aquí Hacia la de Diana Muy sencillito Uno Y dos Vale Ahora sí Luego este es uno De los que se resetean Y nos van a dar Un mejor cofre Si completamos Vale Ahí lo tenemos Bueno Os voy a enseñar Los 3 cofres Que respawnean Vuelven a salir Puzzles distintos En estos lugares Y suelen ser más difíciles Pero la recompensa También es mejor No salen cofres No salen cofres más buenos Así que Vale la pena Como os digo Cerrad sesión Y volved a iniciarla Y cuando vayáis al sitio Deberían de haber Respawneado Vale Si no lo hacen Por algún motivo Esperaos 24 horas Y ya casi seguro Que os aparecerán Vale Así que nada Venga Vamos a venir El primero de todos Está en las islas Hermanas Este de aquí Y bueno Como veis aquí Tenemos bastantes cosas Pero no os preocupéis Es muy sencillito Veis la fila esta de aquí De esos dos Venimos aquí Ajustar A posición 1 Se va hacia el medio Y el que está al lado Hacemos exactamente lo mismo Ajustar a posición 1 Y se viene al medio Vale Ya estamos de aquí Ahora vamos a ir A por A por el que está En la derecha El de Anemo Que está en la derecha Que es este de aquí Y hacemos exactamente lo mismo Ajustar a posición 1 Y veis que se desplaza Se desplaza hacia delante Vale Y por último Nos venimos al de Electro Que está aquí en medio Y posición 1 también Vale Ajustar a posición 1 Y ya lo tendríamos Vamos a ver Si funciona Vamos a cruzar los dedos Pues ahí lo llevas Vale Y los dos otros cofres Que respawnean Se encuentran En la isla del peligro Vale Pues ya estamos por aquí Nos venimos A este aro Y le damos dos golpes Para que apunte Hacia allí Hacia la diana Y ahora desde aquí Hay que Hay que coordinar El disparo Porque esto está dando vueltas Entonces Hay que coordinarlo Vale Es un poquito complicado Este de aquí Podemos hacer trampa Y poner el pilar aquí Para que sea un poquito más fácil Para que sea un poquito más fácil Pero bueno Hay que Hay que timearlo igualmente Desde aquí Es un poquito más fácil Quizá Vale Ahí lo tenemos Nice Vamos a ir a por el último Vale Último cofre de todos Que respawnea Cofre número 21 O puzzle Número 21 Como queráis nomarlo Este también es complicadillo Pero bueno No os preocupéis Que os voy a enseñar Como se hace directamente Vale Nos venimos aquí Es un cofre de los buenos Nos venimos por aquí Y vamos a ver Este El de viento Este que hay aquí Vamos a hacer Que apunte Al aro de fuego Así que Lo movemos una vez Dos veces Tres veces Vale Ya está apuntando Hacia aquí Que es lo que queremos Luego Este de aquí El último no El antepenúltimo El antepenúltimo De viento Vamos a moverlo Para que apunte A la diana A ver Vale Con una vez Ya basta Está apuntando A la diana Perfecto Y el último De todos Tenemos que hacer Que apunte A este de aquí Así que venga Uno Dos Vale Con dos Ya está apuntando Perfecto Vale Pues ya lo tenemos Vamos Nice Easy boys Aquí lo tenemos Pues nada chicos Eso sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido útil Abajo tenéis mis redes Seguidme en Twitch Al menos Dejarme un like Y un comentario Para apoyarme Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video